El día de hoy nos encontramos en el recinto del Edén, a las afueras de la ciudad de Quellota, donde se ha reunido un grupo de pampinos para revivir su historia y sus momentos más importantes. Acompáñenos a conocer más acerca de las personas que están organizando este evento. Nuestro objetivo es reunir a los pampinos que estamos dispersos en todo Chile y como lo hacemos los segundos sábados del mes de octubre de todos los años, todos están invitados a venir a este evento. Lo hacemos por la nostalgia que nos lleva a nuestra tierra, que es la salitrera, y siempre esperamos que tengamos gente nueva, solamente para compartir, recordar esos bellos momentos que nosotros vivíamos allá, porque es una vida muy distinta al resto del país. De lo que puedo contar de La Pampa, que es una tierra de cosas, donde yo no he encontrado gente como allá, en ninguna de esta parte. Yo vivo en Copiapó actualmente, desde mi familia, mis hijos, mis nietos. Y qué pasa, que en Copiapó yo llegué saludando, saludando a todos, a todos, a todos, a todos, igual como en María Elena, que hola, hola, todos nos conocíamos, nos quedábamos horas conversando con una amiga y después nos acordamos que teníamos que ir a cocinar, una cosa así. Y en Copiapó no, no pasa eso en Copiapó. Pero yo me he ido acostumbrando, en parte que en Copiapó es un modelo, hay mucho trabajo, para mamá me faltan los trabajos de mi esposo y de mis hijos. Pero llevamos eso de Pampino por dentro, mi esposo también se siente un Pampino, porque él trabajó 20 años allá. Él dice, yo no soy de IEP, yo soy de Copiapó. Como siempre, nosotros los Pampinos admiramos mucho de dónde nacimos. Que a veces las personas que cuando uno les cuenta cómo era La Pampa, no los creen. Creen que estamos fantaseando, no hacemos nada mejor, pero no, es la realidad. O sea, en La Pampa éramos todos amigos, conocidos, uno podía dejar la bicicleta afuera, la puerta abierta, nadie le echaba para acá, la ropa colgando ahí, también, nadie sacaba nada. Era como familia, igualmente cuando se hacían bailes, bailes juveniles, bailes de los distintos clubes, clubes oreros, clubes empleados, y lo bueno era que todos teníamos que pasarla ahí. Nada de boche, nada de boche, nada de boche. Y es un lugar inhóspito. Y ahí ha llegado a vivir mucha gente desde los años 1800 y tanto, después de la guerra del Pacífico, que fue a causa del tema este de la guerra. Y vivió mucha gente, muchas oficinas aliteras, y se hizo de eso a la gente ser muy corazón, muy capaz de sobrevivir a esa tierra tan inhóspita. Y además que fue un sueldo de Chile en años anteriores. Lidia Humberson, María Elena y Coyasur fueron una de las fuentes económicas más importantes de todo el país. Es por eso que estas personas se están reuniendo hoy en día para recordar todos esos momentos vividos en sus tierras, en sus raíces. Espero que les haya gustado esta nota, y un saludo muy grande de parte de Canal Club.